¿Sabías que se puede mejorar académicamente mediante la alimentación? Hola, yo soy Ana y soy estudiante de nutrición en la Universidad de Londres. Hoy tengo dos simples preguntas para ti. ¿Te has sentido cansado durante clases y sientes que no estás aprendiendo nada? Es importante mencionar que la finalidad de este video no es que sepas a calumniar. La finalidad de este video es que tú desarrolles tus capacidades y aptitudes para rendir académicamente. Hagamos hincapié en estos dos términos. El desempeño académico siempre se va a relacionar con una calificación y el rendimiento son las aptitudes y las capacidades del alumno. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué es más importante? ¿Sacar un 10 o realmente tener conocimiento? Para obtener un nuevo conocimiento, formar un nuevo pensamiento o desarrollar una neurobilidad, en nuestro cerebro sucede un proceso que se llama neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la forma en la que se comunican las neuronas. Neurona A se va a comunicar con neurona B y van a intercambiar información. Esta conexión es la neuroplasticidad. Hay alimentos que nos van a ayudar en este proceso. Los alimentos que debemos consumir para tener un mejor rendimiento académico son los que son ricos en omega 3, vitamina A, vitamina C, vitaminas D y E, vitamina B12, vitamina B6 y algunos minerales como el silenio, el magnesio y algunos alimentos que sean precursores o contengan la famosa hormona de la felicidad. ¿Qué va a ser la hormona de la felicidad? Nos va a mantener motivados ya que actúa en respuesta a los sistemas de recompensa. Una vez que se presenta sistema de recompensa, nos vamos a sentir más motivados durante clases. El omega 3 es muy fácil encontrarlo en aceites vegetales, en pescados como el salmón, el atún, en mariscos y en el aguacate. La vitamina B12 la vamos a encontrar en alimentos de origen animal, preferentemente en carnes rojas y en algunos cereales fortificados. La vitamina B6 la vamos a encontrar en la avena, en el trigo, en la papa, en el kiwi, en el aguacate, en carnes rojas y en el plátano. La vitamina A y la vitamina C la vamos a encontrar en la mayoría de frutas y verduras. Las vitaminas D, E y el calcio lo vamos a encontrar principalmente en productos lácteos como la leche, el queso y algunos yogurts. Y por último, el protagonista. Los alimentos que van a ser precursores de serotonina son los frutos secos, las frutas ácidas, algunas verduras y 100% el chocolate. Yo te recomiendo el consumo de este siempre y cuando su porcentaje de cacao sea mayor a un 60%. ¿Y los carbohidratos? Estos van a contener serotonina. La diferencia con los alimentos pasados es que estos eran precursores y los carbohidratos lo van a contener. Consume papa, consume pan, consume arroz, avena. Pero recuerda que los carbohidratos siempre se tienen que manejar de acuerdo a tus requerimientos y de acuerdo a la actividad física que realices durante el día. Además de nutrir al cerebro mediante la alimentación, es importante que le demos un constante mantenimiento. El cerebro es un órgano dinámico. ¿A qué me refiero? Es un órgano que va a estar siempre en constante cambio, en constante movimiento. Muchas cosas suceden en él. Entonces es importante que además de alimentarlo, le demos sus 8 horas de sueño y lo mantengamos siempre activo mediante juegos de destreza, algún crucigrama, estar pensando en otra cosa, una nueva capacidad, una nueva habilidad. Es muy importante cuidar al cerebro. Pon en práctica todos estos consejos y déjame en los comentarios cómo te has sentido al respecto. Muchas gracias por verme y espero mi información te sea útil. No olvides que abajo también están todas las cochilas de mis compañeras que tienen información muy muy interesante. Muchas gracias y adiós.